Pocos fueron los vendedores de lotería y chances que se apreciaban este lunes en San Isidro de El General. Este 4 de mayo se retomó la venta tras el anuncio que hizo la Junta de Protección Social, ya que a partir de este viernes 8 de mayo se reinician los sorteos de lotería nacional, lotería popular, además de un sorteo de gran chance de manera alterna. De ahí teníamos como un mes y medio que no se vendía. ¿Y hoy se volvió a retomar? Hoy volvemos a tomar las riendas para ver hasta dónde nos lleva este caballo otra vez nuevamente. ¿Y qué? ¿Cómo ha visto la venta? ¿Ha habido un movimiento? Cuéntanos. Muy bien, definitivamente sí, ahora está respondiendo la gente. Sí, y como es, uno vende a precio oficial y todo eso, entonces la gente lo busca dichosamente. Bueno, y usted es uno de los pocos que arrancó hoy, porque vemos que muchos no han empezado todavía. Sí, el problema es el atraso que se nos da en el banco ahí, entonces depende porque están sacando de dos en dos. Entonces, conforme salgan, ahí van metiendo y entonces por eso es que no hay mucho vendedor hoy. ¿Y el primer sorteo el viernes? El primer sorteo el viernes 8. Hoy arrancaron el sorteo para el viernes y esperar que los vaya bien y que siga mejor ese coronavirus que se quita para ver si seguimos trabajando mejor. ¿Cómo ha estado la venta arrancando este día? Ya, me ha ido muy bien, me ha vendido bastante. ¿Le hace falta a la gente? ¿Le ha dicho algún comentario? No, no, la gente no me ha dicho, pero sí, la gente está ansiosa de comprar lotería. Durante el tiempo que no hubo volventa, los vendedores oficiales recibieron una ayuda de la Junta. Bueno, y gracias a Dios con unos ahorritos que habían y una ayuda que nos dio la Junta de Protección y fuimos él, entonces ya hemos pasado por lo menos comiendo arrozito con frijoles ahí, huevito. ¿Sí recibieron ayuda a la Junta? Sí, sí, definitivamente sí, nos dio una ayuda de 200. ¿Por mes? ¿Por mes? ¿Y algo salgo mientras no vendía? Definitivamente sí, fue una gran ayuda, definitivamente sí. Bueno, y ahora invitemos a toda la gente que se venga a comprar lotería de chance. Claro, yo le invito que pasen aquí a la mesa de Pocho, con mucho gusto, aquí le vendemos a precio oficial, no le cobro por cambiar su premio ni nada de esas cosas. También este lunes los compradores ya estaban buscando sus pedacitos. Claro que sí, para los que nos gusta de vez en cuando jugarnos la suerte y ayudar a ellos también un poquito, no cae mal. Bueno, hoy se empezó nuevamente la venta y ya lo vemos comprando. Absoluto, claro, un mandadito, una vueltita para la casita ya con el chance y con el premio mayor. Ah, eso es lo importante y a cuidarse mucho, lo vemos con mascarilla y todo. Claro que sí, hay que cuidarse siempre, por supuesto. Cabe indicar que la Junta también precisó que no reactivarán el acumulado, por lo que con este premio realizarán una promoción donde saldrán favorecidos muchos ganadores. Estén muy atentos porque próximamente avisarán el tipo de promoción y la fecha de la misma. Igualmente, los sorteos electrónicos se mantienen en el mismo horario de cómo se ha venido jugando en las últimas semanas.